Echale el pasito perrón, échale pa' atrás, veas Cuentas y cuentas y no se marea Toda la banda, en la rimaniótica Presente papá, bienvenidos hoy Los recibimos en el humo, veas Y cesábamos en el barrio fumando mota Vimos el salido de la nariz Y nos dejamos salir Que se para toda la bandota Hoy mayor de siempre Desmadrosos la gente del Betín Hoy mayor de siempre, Darío de Moraza Salud dice para el peque Para el diapra Todo el barrio Todo el barrio ¿Cómo que dice? Dice de niños, hasta ahora seguimos siendo Solidarios de corazón Junto con toda la organización Cuantos locos El quecho, el verde, el doce, el David Ruth, el famosísimo Juan Manuel Toicato El chingón saludo Dice para los palomos aquí Dice para Diego Oye, siempre te llené de moraza ¿Cómo que dice? Se llama el piromo Dice no quiero coca Ni marihuana Quiero saludos para presentar a toda la organización Que te pedimos apoyar Que te pedimos apoyar Esa noche para mi Aicato Ese chiquito Joaquín Oscar David Ven a Colina Esteba Tito Aicato Juan Manuel Oye, siempre te llené de coraza Cuéntas y cuéntas Y no me mareo Dice un saludo Dice para Fotografía y video Elegal sin films La gente de Chihuahua Hidalgo Cualquier siempre te llené de coraza Alcón es el hombre 95 Próximamente nos vemos en la feria de Santa Navatá Nos vemos allá en la feria de Santa Navatá Sonido en el gym Dice la luna y el son las estrellas No deja de brillar Mi organización vindo Anunciar Toda la organización sub-13 TGTG Para el gordo santinero Hoy en mayo y siempre inalcanzable Chiquita 13 Parten 13 Toluca Ser sonideros un orgullo Que se lleva del corazón Somos sonideros Son el hueso y delegación Esta noche apoyando A los mejores sonidos Hoy en mayo y siempre presente ya La organización de los padrosos La gente del 20 Chiquito Que con el equipo Óscar y S. Velas Tiene caspar Tiene pollo Tiene bajar Ella se alaga Tiene ministrar Pero te ganas Tiene bailar Si te digo te quiero Que me gusta rechazo Si te digo no puedo Calderón e impresiona Es un piloto Vamos a saludar al gran amigo Paulino A este saludo para todos los mayoristas De Dios Padre para ellos Dice por favor Un saludo dice para la gente de Caca Notar Próximamente en la presencia del Grupo Lociero Allá desde Caca Notar Solo dice para la familia Corona La gente de Nid ¡Veo! Vamos a saludar a la gente de los Padres para Alexis Ahí está saludo Ahí está saludo Anda pedo O anda sacrudo Tomate Sanayri Patrocinador oficial de la Feria Dios Padre Para Tony Juniors Su cumpleaños Ahí está para la gente que el día de hoy nos acompaña Claro que sí Él es el día de hoy nos acompaña ¡Veo! ¡Veo!